Y los precandidatos a la Alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático también tuvieron oportunidad de presentar su propuesta. El evento estuvo supervisado por la veedora nacional de esa colectividad. En el foro programático que realizó el Partido Centro Democrático en Arauca, también presentaron a los precandidatos a la Alcaldía de Arauca. El primero en hacerlo fue el abogado araucano Juan Carlos Castañeda. Ustedes, ¿por qué no se preguntan por qué el Día de las Madres la celebran en la fecha pasada? ¿Por qué ahorita se llegaron a un reforme? ¿Por qué ahorita se iban y lo felicitan en cumpleaños? Porque es la plata nuestra. La plata es el municipio, es el departamento que ha costado muchas vidas. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque vivimos en una sociedad que desafortunadamente carece de liderazgo. El liderazgo se confunde. Se confunde el papel de la luz, el presivo de la luz. Se confunde muchas veces en abrazarlo, sobreactuadamente con una intención que va más allá de probar su voto. Entonces, Araucanos, desafortunadamente la situación nos está dando a entender. Yo fui candidato anterior a la Alcaldía de Arauca. Trabajé sin líderes. Trabajé sin repartir mercados. No repartió ni formes ni tíos escolares. ¿Pero sabe por qué trabajo? Con la convicción de vivos. El segundo lugar lo hizo otro abogado araucano y quien fue candidato en la Cámara Representante en las pasadas elecciones, Daniel Linares. Aquí hay dos flagelos que verdaderamente han afectado sustancialmente el desarrollo de nuestro departamento, en especial de nuestro municipio. Uno de ellos es la presencia permanente de los grupos a través de la nieve. Los cuales, a través del boleteo, de la extorsión, del secuestro y de los asesinatos, no han permitido que nuestro municipio haga inversión de capital privado, que es lo que verdaderamente genera desarrollo en una comunidad. Aquí todos mis compañeros se han referido a eso. No quiero ser incisivo, pero también han olvidado un punto importante, que también ha afectado de manera grave nuestro desarrollo, y eso es la corrupción. La corrupción de una clase política vieja que se inquisitó en nuestro poder. El tercer precandidato a la Alcaldía de Arauca de dar a conocer su propuesta fue el doctor Hugo Martínez Arteaga. Es lógico y natural que los programas de gobierno y las propuestas guíen en torno a esos computadores, a esos principios. Por eso, he de caerle y es normal que haya coincidencia. No de otra manera estaremos en un colegio que hagan que un partido político. Y bajo el interlocción, uno de los que nos ha afectado, y el modelo de los hermanos. Pero, curiosamente, saludo a mis ancestros, a mi Isabela Costa, a la comunidad salida, indigna de Perú. El último nacerlo fue el empresario araucano Ronald Belandia. Pero antes de decirles por qué quiero ser el alcaldes de Arauca y representarnos a ustedes el día de mañana, es invitarlos a tocar la puerta de su conciencia. Porque yo también soy alcalde. Y me mueve. Somos los que están pasando. La vuelta de la comunidad. Y es de preocuparse, y aquí lo digo a los papelistas, colegas, participantes para la alcaldía, y a ustedes, araucanos, que el próximo cuateo no va a haber recursos del municipio de Arauca. Tanto de ser así, que el próximo año el presupuesto no va a ser de 70 mil millones de pesos. También fue una cita alta, pero aquí, para un ojo común, es nada. Para un empresario, no creo que debemos empezar a restar y tenemos gastos. También la ronda de los precandidatos a la alcaldía arauca estuvo supervisada por la veedora nacional del Partido Centro Democrático.